Es un buen gobierno que tenga las mismas condiciones para todos. En este caso, independientemente de raza, de este caso, no hay problema. Y que tengan igualdad en todas las condiciones. Creo que no es un buen gobierno porque no cumple con lo que dice, hay demasiada corrupción, existe mucho desequilibrio a nivel político y ganan los más ricos y pierden los más pobres. ¡Gracias!